Los trabajadores del DIF Guadalajara denunciaron que la actual administración municipal se mantiene en la posición de violar el contrato colectivo de trabajo y ahora la nueva medida es que el pago de despensa que actualmente se entrega como parte de la quincena ahora se les va a dar por separado mediante una tarjeta de vales. Marta L. Naranjo Sánchez, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF, CIDE DIF explicó que esa prestación debe entregarse en dinero como parte de la nómina lo cual genera una nueva molestia entre el personal. Marta L. Naranjo Sánchez acudió a la presidencia municipal de Guadalajara para dialogar con los regidores sobre el tema y fue atendida por el edil del PAN, Fernando Garza. También solicitó una audiencia con el secretario general del ayuntamiento, Eduardo Martínez Lomelí. Tenemos en nuestro contrato colectivo una prestación que es de despensa, que son 1.500 pesos al mes, pero nos lo dan en nómina porque así establece el contrato colectivo, así lo fundamenta. Marta L. Naranjo Sánchez y ellos de manera unilateral mandan un documento que les vamos a hacer entrega a ustedes, donde solamente nos están avisando a los trabajadores que a partir de esta quincena ya va a ser en vales, por así decirlo, a través de una tarjeta electrónica. Otro problema que existe es que en 2021 el DIF Guadalajara no autorizó incremento salarial para los 1.027 empleados de base, por lo que existe un emplazamiento a huelga vigente. El sindicato democrático del DIF solicitó un aumento de 15% al salario, pero no se aprobó incremento alguno. Además, yo creo que la piedra angular, el tema coyuntural, que no recibimos el incremento salarial del 2021. ¿De cuánto lo vio ser? Pues nosotros tenemos una demanda de huelga en la junta local que estábamos solicitando el 15%. Nosotros hacemos siempre, citamos un porcentaje, pero sin llegar a ser inflexible o intransigente, sino para poder negociar. Pero ellos no dieron absolutamente nada y no lo han querido dar. El estira y afloja entre el DIF Guadalajara y el alcalde Pablo Lemus, con los trabajadores afiliados al sindicato democrático, persiste. Y ahora se avecina otro pleito, ya que también se quieren eliminar la prestación de días económicos. Esto es, permisos para ausentarse del empleo, para atender temas familiares o personales. Marta Elia Naranjo dijo que, en una palabra, lo que sucede en el gobierno de Guadalajara es que no se respeta el contrato colectivo de trabajo. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.